Un casco como un pillo Un casco No, no hay nada No hay nada Ah, no hay nada ¿Estamos haciendo esto? ¡Cierto! ¿Estamos haciendo esto? ¡Cierto! y el maldito y el maldito ahí está escondidado ¡No! 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 Por no yo estoy cierto ¡No! 2 punto pero es que cuando me dicen que la vuelta no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!